Oh, oh. Brasil. Increíble. Estoy en Brasil. Dios mío. Bueno, ustedes ya saben quién soy. Mónica me ha presentado. Me llamo Ángel. Toda la vida estaba deseando conocer Brasil. Brasil. Es una de las palabras más hermosas que jamás había conocido. Pero Brasil estaba muy lejos. El gran emperador estaba comiendo el huevo pasado por agua. Cuando le trajeron la noticia, ¿qué decía? Que la helonia apareció, explotó el hambre. La noticia era tan impresionante que el gran emperador se tragó el huevo pasado por agua entera. Eso le hizo enfurecer. Llamó al cocinero y le insultó, diciendo que le había servido un huevo duro. Después de discutir durante mucho tiempo con el cocinero, no llegaron a ninguna conclusión. Solamente echaron al cocinero. Gran hambre en la helonia. Eso era un problema. Había que solucionarlo muy pronto. Gran hambre. Ah, llamadme aquí a los cuatro mejores bomberos. En él vivían virtudes y pasiones. Y en la eternidad de su tiempo se aburría muchísimo. Pero un día, a la imaginación, se le ocurrió una idea. ¿Por qué no jugamos al escondite? Ah, muy bien, exclamaron todas. Hmm, vale, muy bien. Pero ¿y quién se la pica? Dijo la gracia. Yo, yo me la pico, yo me la pico. La locura, como no quería picársela. Yo, 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 bueno. Vale, muy bien, muy bien, tranquila. Te apoyas contra ese árbol, cierras los ojos y cuentas hasta cien. Mientras tanto, todos nos vamos escondiendo. Vale, vale, vale. La locura se ha podido mirar, cerró los ojos y comenzó a contar. Uno, dos, tres. Poco a poco todas se iban escondiendo. Pero el amor estaba en medio y no sabía dónde meterse. Treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta. Y el amor seguía dando vueltas. Ya sabéis que el amor es muy inreciso. ¿Dónde me meto? Noventa y siete, noventa y ocho, noventa y nueve, ¡Cien! ¡Voy! Y el amor tuvo que saltar en un matorral de espinos. La locura comenzó a buscar. A la primera que encontró fue a la pereza, que se había quedado dormida a sus pies. Por la pereza. Muy cerca de ella, entre las nubes, andaba la imaginación. Por la imaginación. Después, al lado de la imaginación se encontraba la inocencia, que se había tapado la cara con el amor. Por la inocencia. A la mentira, también la encontró. Estaba allí, pero como era mentira, en realidad estaba aquí. Poco a poco, fue encontrando a todos. y nos ha dormido. Y no ha parecido. ¡Amor! ¡Amor, sal ya! ¡Amor! Todo el mundo llamando a mí. ¡Amor! ¡Amor! Ya sabéis que el amor a veces cuesta mucho que salga. ¡Amor! Hasta que la envidia se acercó a la lengua. La locura. Yo sé dónde está el amor aquí. Está ahí. Rápidamente, la locura se acercó al matorral de espinos y cogió un palo. ¡Venga! ¡Amor! ¡Soy ahí! ¡Amor! ¡Corre! Y se oyó un grito. De pronto, de entre el matorral salió el amor con las cuentas de los ojos ensangrentadas. Se había quedado ciego. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? La locura entonces, no os preocupéis. Desde hoy, yo seré sus ojos. Y es por eso que el amor es tiempo y la locura son sus ojos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!